¿Quién comienza? Yo, uno, sí. Comienza Dinamita. ¿Y eso qué dice, maestro? Vale. Sin dudarlo, es el camino. Uno, sí. Es el mejor consejero. Porque gritamos diciendo ¡Probe, probe, compañero! Aún no sé qué decir Pero lanzo libremente Este verso improvisado Con los aires de mi mente Para esta gente tan linda Para el alcalde que hizo Estas fiestas de la loza Y también Paco Coliso Mateo, si es muy de malas Le iba a tocar con cartucho Pero como se perdió Se la complicaron mucho Porque le tocó conmigo El rival más aguerrido Le habría ido mejor Si no hubiera parecido El que a mí me tiene miedo De enfrentarme en la tarima Es el amigo cartucho Por eso mandó a la prima Ella me atendió muy bien Y sepa que no me fió Porque al verme tan bonito La prima ni me cobró O sea que la explicación Aún no la entiendo mucho Es que usted se fue Mateo Con la prima de cartucho No creo que sea la prima Lo estoy notando borracho Yo sé muy bien que a Mateo Le gustan son los muchachos No diga lo que no es Mejor la duda no siembre Esa es la prima de sangre No la prima de diciembre Y les tengo que aclarar Pa' que entiendan mi nivel Que la prima de cartucho No es parecida a él Vean cómo son las cosas Aún no le entiendo mucho Que la prima de diciembre Que la prima de cartucho Que no se parece a él No sé esa señorita Y si no es como cartucho Entonces es muy bonita Tiene toda la razón Ya veo que sí entendió Entonces no es tan bruto Como antes me pareció Porque es que para que sepa Y pa' que calmen las ganas Aquí hay mucha dinamita Para las carmelitanas Yo jamás he sido bruto Pues yo llevo en la tarima Casi seis años seguidos Cantando versos y rima Me he sostenido en la cima Sorteándome cada red Sin tener que retirarme Como un día lo hizo usted Yo nunca me he retirado Porque es una alternativa Que yo tengo en esta vida Para que este folclor viva La fonda del trovador La corporación trovemos Antes yo hago que crezca Este folclor que queremos Antes él hace que crezca Este folclor que queremos Y me habla de un programa Que aquí ni siquiera vemos Cual fonda del trovador Hoy el público es testigo No venga a hablarme de fondas Que esta trovando es conmigo Y el aplauso para Coco Liso Y la vista a los reyes nacionales De la trova que tenemos esta tarde En el escenario